Me gusta mucho esta iniciativa, contanos un poco hacia quién abren la convocatoria y un poco cómo montan esta serie de encuentros destinado a los embajadores costeros. La verdad, bueno, la iniciativa surgió a raíz de multiplicar la cantidad de actores, en este caso representantes de la costa, que andan, como mencionaba recién, alrededor de la provincia de Buenos Aires, municipios vecinos, quizás salen de la provincia de Buenos Aires, que es alguno a destinos nacionales, otro a destinos internacionales, y el objetivo primordial es realizar capacitaciones, que va a durar, es un encuentro semanal, durante un mes y medio aproximadamente, donde van a haber distintas temáticas. Obviamente la primera a abordar es el destino turístico por excelencia, donde vivimos, donde nacimos y donde estamos, cómo comunicarlo hacia afuera, dónde está el partido de la costa. Muchas veces, entre los deportistas, por ahí mencionabas vos, periodistas, que obviamente al venir de comunicación saben cómo trasladarlo, pero muchos de los deportistas o referentes de la cultura, que quizás están más en su temática, no están acostumbrados a hablar en público o a hablar en un medio, y por ende quizás no dan a entender bien de dónde son, o ni siquiera mencionan quizás de dónde son. Entonces la idea, en principio, es trabajar la parte de comunicación de la información y la comunicación de la oratoria para con medios y como para con público en general. Los disertantes van a ser parte del equipo de la Secretaría de Turismo, parte del área de comunicación de prensa del municipio, y estamos terminando de cerrar con algunos referentes nacionales y provinciales para reforzar algunos ejes específicos de la comunicación, la oratoria, o mostrar algunos ejemplos de cómo funcionan o cómo realizan esta comunicación otros representantes de otros destinos. Las expectativas son buenas, hemos tenido un buen recibimiento de esta política pública, la verdad que tanto internamente, hablando del municipio, quizás los referentes del área de deporte, de la Escuela de Alto Rendimiento del CEMAR, que tienen deportistas que andan por todos lados, del área de cultura, y obviamente la comunidad en sí, porque también tenemos los representantes de las fiestas populares, que andan en distintas localidades también, dando a conocer el distrito y venderlo. La verdad que la propuesta ha caído muy bien y hemos tenido una buena evolución, pero bueno, justamente anunciamos ahora que estamos próximamente a cerrar la inscripción, como para cerrar ya el cupo, ordenar a los representantes y dar comienzo a las primeras capacitaciones, que después va a ir acompañado de, dependiendo en los eventos donde participen, nosotros los vamos a estar acompañando obviamente con merchandising, con regalería de productos locales, regionales que nos representen, de manera de hacer un intercambio con algunas autoridades en el lugar, en principio la idea también es dialogar con referentes de esos destinos, para conseguir medios que le hagan notas para dar a conocer nuestro destino, y obviamente reconocer al deportista, al representante cultural, o al periodista, o a quien se encuentre, representándonos en esos destinos donde va a participar. Bueno, ¿comienza cuándo? Comienza en 15 días. Bien, o sea que todavía hay plazo para inscribirse. Claro, nosotros vamos a cerrar el plazo de inscripción, ahora en el transcurso de la semana que viene, ordenamos todos los inscriptos, hacemos un primer encuentro para justamente esplayarnos un poco de cómo van a suceder los distintos encuentros, de qué se trata cada uno, y después damos comienzo para poder finalizar mediados de octubre, que también es cuando también hay mayor movimiento de actividad, de representación a lo largo de distintos municipios. Decinos cómo se inscriben, repetinos por favor. Pueden ingresar a la costa.atour.ar barra anfitriones, o a la costa.atour.ar, y ahí van a encontrar el botón de inscripción del programa Anfitriones Turísticos. Y si no, se pueden comunicar en 433-096, que es desde la Secretaría de Turismo, y si no, en todo caso, aquellos que tienen redes sociales por Instagram nos pueden inscribir, o está el teléfono de la Secretaría ahí, en Turismo de la Costa, donde pueden mandarnos un mensajito y automáticamente le enviamos la inscripción. Somos Radio Noticias.